Muchos de ustedes deben haber escuchado la noticia un poco confusa porque científicamente es un poco compleja. La noticia de que un científico chino ha manipulado genéticamente el código de DNA de muchos embriones que luego fueron implantados en distintas mujeres y que finalmente dieron éxito en el nacimiento de dos mellizas, dos niñitas mujeres. Desconocidas obviamente para que no se conviertan en un circo. Pero vamos a saltar por ahora el tema atroz del número de abortos que significa una fecundación in vitro, es decir, cuando se une un espermatozoide y un óvulo en un laboratorio. Y dado que las probabilidades de supervivencia de ese nuevo ser humano, de ese nuevo cigoto que ha sido armado son bajas, lo que se hace es fecundar un número alto de óvulos. Y luego dependiendo de la entre comillas calidad de estos óvulos, estos óvulos son eliminados, lo que supone el fin de una vida humana con código genético propio. Y luego se implantan los que se consideran viables en numerosas mujeres y se implantan varios de ellos, no un solo cigote porque el cigote puede fracasar, no adherirse, sino se implantan varios. Y luego de todas estas mujeres se escogen aquellas que son viables, es decir, que efectivamente van a tener el hijo. Y luego de ver que estos niños en estado embrionario se han adherido exitosamente a las paredes del útero y en consecuencia van a comenzar su proceso de desarrollo, se vuelven a eliminar un útero, al interior del útero, muchos de ellos para que quede una selección final. Porque como se trata de un experimento científico, yo sé, son vidas humanas, pero para este científico es un experimento científico, ¿no? Y esa es parte de la amoralidad que existe en muchos ámbitos de la ciencia, especialmente en el ámbito de la genética, ¿no? Pero no solo. Y finalmente nacen estas dos niñas, pero este problema de la eliminación de embriones, que significa el asesinato de seres humanos a través del aborto, es un tema que ya hemos hablado en múltiples ocasiones, los que están interesados en el tema pueden ver el punto de vista en el que he hablado de la fecundación in vitro y pueden buscarla en el buscador de mis programas www.preguntasdefe.com Pero ahora voy a hablar de un caso más grave que ha escandalizado a incluso científicos que no tienen ningún tipo de inclinación religiosa o moral. Y es que antes de la implantación de estos embriones, el científico ha realizado, mediante una técnica de manipulación genética que ya es conocida, una manipulación del código genético de estas niñas para que las niñas sean refractarias o sean inmunes al síndrome de inmunodeficiencia, es decir, al SIDA. Cualquiera diría, bueno, esto es algo que es bueno, ya que se ha producido todo este proceso de manipulación fuera del vientre materno, fuera del camino regular de nacimiento de los niños, ya que se ha producido esta manipulación, no sabemos qué cosa va a suceder, pero por lo menos se ha hecho algo bueno, se ha prevenido que estas niñas sean afectadas por el SIDA en el futuro, ¿no? Es decir, que si tienen relaciones sexuales con una persona con SIDA, esta persona no les va a poder contagiar el SIDA porque han sido genéticamente manipuladas para prevenir el SIDA, para ser inmunes al SIDA. Y este médico, que ha recibido una cantidad enorme de críticas, ha insistido que lo que él ha hecho es algo bueno. Ha establecido un precedente de cómo genéticamente los seres humanos pueden ser manipulados en su código genético para prevenir otras enfermedades en la medida en que se vaya conociendo más del código genético humano porque no se conoce lo suficiente, nadie sabe todavía qué genes alterar o cómo alterarlos para impedir, por ejemplo, el cáncer o la diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad. Pero él dice, por lo menos, el que podría verse afectado por el SIDA, si lo conocemos, lo hemos manipulado y hemos creado unas micro supermujeres, ¿no? Que son inmunes al SIDA, por lo menos en esto son superiores a los demás seres humanos. Obviamente, la comunidad científica, y acá no hablo de la comunidad ética, no estoy hablando de lo que han dicho bioéticos, católicos, lo que ha dicho la Santa Sede, la Pontificia Academia para la Vida, que es obviamente aberrante desde el mismo concepto de la fecundación in vitro, ¿no? De crear estos seres humanos en un microscopio y luego eliminar todos aquellos que se consideran, entre comillas, innecesarios cuando ya han sido convertidos en embriones, o sea, ya son seres humanos. A esto se suma el problema, como digo, criticado por la mayoría de la comunidad científica, por dos cosas, dos cosas muy preocupantes. En primer lugar, si nosotros comenzamos a editar genéticamente a un ser humano, como ha hecho este científico chino, ¿qué nos impide que nosotros comencemos a editar en vistas a crear seres humanos a nuestro gusto y capricho, ¿no? Un papá puede querer que sus hijos tengan los ojos de tal color, el cabello de tal color, la piel de tal color, las habilidades físicas de un atleta, tal vez un avance en la inteligencia, aunque esto todavía no se conoce, no se sabe cómo hacer, pero el mapeo del código genético humano sigue avanzando para tratar de reconocer qué teclas, digamos así, qué teclas genéticas tocar para que la persona sea realmente mandada a ser hecha a pedido, no para que los hijos sean hechos a pedido. ¿Y qué tipo de supercasta humana va a crear comparada con la de los pobres o los que tienen reservas éticas y no quieren que sus hijos sean manipulados? ¿Y qué tipo de superhombres y de especie nueva vamos a crear, no? ¿Y quién tiene el derecho de poner límites y de decir qué facultades se desarrollan, qué facultades no se desarrollan? Este es el primer y gran obstáculo ético de principio que ve en el mundo científico. Y el segundo es que el médico solamente puede ver lo que hace a corto plazo. Es decir, no se sabe qué efectos colaterales va a tener en estas dos niñitas que ya han nacido el hecho de tener una supuesta ventaja como es la de ser inmunes al síndrome de inmunodeficiencia y qué efectos colaterales esto va a tener en la calidad de su vida, en la durabilidad de su vida, etc. Algunos de ustedes recordarán años atrás cómo un genetista británico creó los primeros seres vivos clonados, genéticamente creados. Y esta fue la famosa oveja Dolly. El creador de Dolly se resistió posteriormente, después de su experimento, a que estos experimentos continuaran porque una de las cosas que notó es que Dolly fue una oveja que en todo parecía normal, pero que tuvo un lapso de vida muy corto. Y él decía, esto tiene algo que ver, esta muerte temprana tiene algo que ver con el hecho de que haya sido genéticamente creado, creado en laboratorio. La vida corta es uno de los efectos, pero muchos otros efectos no los conocemos. Y en consecuencia, es absolutamente inadecuado, incluso los científicos que están a favor de esto, que no tienen reservas morales, tienen reservas científicas, diciendo, no hemos debido saltar, este científico no ha debido saltar a manipular seres humanos tan temprano cuando no sabemos qué es lo que va a pasar con estas dos bebitas, que sabemos que en el futuro van a ser inmunes al síndrome de inmunodeficiencia, van a ser inmunes al SIDA, pero no sabemos qué otras consecuencias van a tener negativas en su sistema nervioso, en el sistema, en sus órganos vitales, en su esqueleto, en su sistema muscular, no lo sabemos. Y en consecuencia, estamos realmente a las puertas de un mundo tremendamente peligroso y donde una vez más la advertencia de San Juan Pablo II vuelve a caer sobre nosotros. No todo lo que se puede hacer está bien. No todo lo factible es moral. No todo lo que es posible de ejecutar, sobre todo en el campo de la ciencia, se debe ejecutar. No todo lo que se puede hacer se debe hacer, en resumen. Y por lo menos alentador ha resultado que un país que no tiene altos estándares éticos como es China, ha prohibido y ha decidido cambiar la ley para que esto no vuelva a suceder. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de los nuevos desafíos morales que está planteando la ciencia, de los cuales este ha sido un adelanto y por el cual nosotros necesitamos primero prestar atención para elevar nuestra voz de protesta contra la manipulación de los seres humanos y segundo, alentar a que científicos con valores cristianos, con valores humanos, tomen la delantera en el desarrollo de estas técnicas para que introduzcan el componente ético que hoy parece haber desaparecido del mundo científico. Que tengas un buen día.